¿Qué es el edificio romántico, historicista, ecléctico? Entonces, recordemos que uno de los ideólogos de la vanguardia racionalista proponía suprimir toda ornamentación, los edificios depurados, que era mostrar la autenticidad de la arquitectura. Entonces, fíjense lo que pasa ahora. En los 60 surge, en la época de los grandes movimientos de protesta, surge un gran movimiento que también va a hacer una crítica al racionalismo. Le va a decir al racionalismo, está bien, ustedes luchan contra la hipocresía, pero el cielo raso está cubriendo la estructura del edificio. Y el revoque fino de esta pared está ocultando la estructura de hormigón armado de la pared. Entonces surge el brutalismo. Es cierto que va a venir también de la mano de una etapa de madurez de Le Corbusier. El brutalismo que es dejar el hormigón a la vista, el hormigón en bruto. Es interesante vincular al contexto cultural de fin de los 50 y primera mitad de los 60, cuando surgen las clases medias que ya van a protestar porque van a pedir, van a exigir cosas que la generación anterior no pedía porque había estado sumergido en las miserias de la guerra. Entonces surgen los movimientos de protesta, surge el rock, el rock internacional, podríamos decir Rolling Stone, Beatles. Y en la estética de la época está muy vinculado a estos movimientos en música, en política, los grandes movimientos de protesta, la protesta juvenil, y es el brutalismo. Yo creo que el brutalismo lo podemos entender como una tendencia que tiene que ver con esa época. Bueno, la casa de Marsella, el edificio de habitaciones que Le Corbusier diseñó en Marsella, es un hito, ¿no? Donde seguimos con la planta libre, pero fíjense que el hormigón no se reviste. El hormigón pasa a ser un elemento escultórico incluso, estético. Es cierto que son prismas depurados, pero con el hormigón desnudo, de ahí viene el hormigón en bruto, ¿no? Y en Inglaterra hubo grandes edificios complejos de vivienda social, porque de algún modo era también más barato, ¿no? Construir en bloques de hormigón y sin revestirlos. La famosa Torre Velasca, ¿no? En Milán, que tanta polémica en su momento despertó. En fin, en nuestro caso tenemos a Eduardo Catalano con la ciudad universitaria. Prismas puros, como en el estilo internacional, pero con el hormigón a la vista. Este movimiento que empezó en forma tan entusiasta, porque era realmente mostrarnos como somos, también en el mundo de la moda se dio, ¿no? Teníamos que salir a la calle, el maquillaje era una cuestión burguesa, ¿no? Entonces, a cara lavada el edificio, ¿no? O las personas. Este movimiento que empezó en forma tan entusiasta, después tuvo sus graves críticas, ¿no? Incluso uno conversando con la gente común y corriente, o con los usuarios, sienten que están en edificios sin terminar, fríos, ¿no? Inhumanos. Se llegó a hacer críticas de todo lo contrario a lo que buscaba el brutalismo, ¿no? Entonces después cayó en descrédito, ¿no? Acá tenemos otro edificio de Eduardo Catalano, la embajada de los Estados Unidos. Este, que yo les contaba el otro día que apareció, el primo mío que vivía acá enfrente, que vive por ahí, ¿se acuerdan que vino a la clase pública? Que vivía justo frente a la embajada y aproveché para sacar todas las fotos posibles, porque ahí los servicios, imagínense, que están, lógicamente, vigilando todo. Pero nunca había podido tener un panorama global del edificio de Eduardo Catalano, para poder apreciar este volumen puro, pero de hormigón a la vista, ¿no? En fin, vos que sos mendocina, ¿verdad? La municipalidad de Mendoza también, esta estética brutalista. Pensemos, yo cuando lo conocí, este edificio me acordé de Chandigarh, en el norte de la India, ¿no? Esa gran ciudad que diseñó Le Corbusier, ya en su madurez, en los años 50, por pedido del gobierno independiente de la India, diseñó toda una ciudad de hormigón armado, estilo brutalista, ¿no? Que me hizo acordar la municipalidad de Mendoza, y a tantos edificios de esta época, ¿no? Bueno, yo tengo una torre cerca de mi casa dramática, mejor saquémosla. Es decir, esto de dejar el hormigón a la vista, que se dio en arquitecturas de viviendas sociales, que va a tener grandes críticas. Recuerden ustedes la película La Naranja Mecánica Stanley Kubrick, que los chicos, hay una violencia juvenil que está en los suburbios brutalistas, y se hablaba mucho de esto, de que como este tipo de arquitectura generaba violencia, generaba desapego por cuidar el patrimonio propio, llegó a haber hasta grandes demoliciones de este tipo de edificios, llegó a caer en tal descrédito que hubo demoliciones de esta estética. Es decir, el brutalismo tuvo sus críticas, ¿no? Y lo que es interesante del brutalismo, que yo creo que le nació un hijo, un hijo que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Gracias.